Música 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 Y sé que ellos tienen dos, pero si tienen dos caras Soy la puerta, soy la grasa, tengo siete dos Arrumpen los dos tipos de bellacones y bellas ganan Por eso te lo cuero en pecho y vato Con mi cara, soy la pala, soy la dos Tú sabes todo, llevo el real por el nombre que Dios me dio El party sigue, ya amaneció Y hasta triste la historia que el negro el más que vendió Llevo la para, llevo la grasa, llevo la nata Llevo la para, de verdad, llevo la para Llevo la grasa, llevo la nata Llevo la para, de verdad Esto lo aprende Llevo la gran tuya Tengo la gente Nosotros no andamos en gente Esto lo aprende Nosotros no andamos en gente Esto lo aprende Nosotros no andamos en gente Nosotros no andamos en gente ¡Ay, sí! Real Se salvó, se salvó. Esto lo aprende, nosotros no andamos en gente. 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 Seguirán. Esta es la moda, muy bien, si se la pusiste, póntela. No me aburten. Anoche, ya vi un festival de caretas, tú no tenés la suya puesta. Enséñame. Anoche, ya vi un festival de caretas, tú no tenés la suya puesta. Enséñame la que tienes tú. Javi, es hijo tuyo ese. Es hijo tuyo, soy menor. Enséñame la que tienes tú. Anoche, ya vi un festival de caretas, tú no tenés la suya puesta. Pónle, ponle, ponle. No, 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 no directo, anoche, yo soy yo, ya vi un festival de caretas, con un tono en la suya fuerza, ponle, 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 ponle. Ay, ay, ay. Es que la da. El meo, el mago. El mago. Vamos a ponerle. El fuerte. La vibora, llévala suave. Y tengo pianeta árabe. Ay. Hay una limpieza. El progreso es heavy. Ahora hay que bajar la yuca. No se hace, no se hace. Oye. Debajo tenés que bajar un posto. Hay un pantano muy hondo. Pongo un demonio en el fondo. Espera conquistar mi alma. Debajo de mi cama hay un monstruo. Hay un pantano muy hondo. Pongo un demonio en el fondo. Espera conquistar mi alma. Debajo de mi cama hay un monstruo. Hay un pantano muy hondo. Pongo un demonio en el fondo. Espera conquistar mi alma. Debajo de mi cama hay un monstruo. Hay un pantano muy hondo. Pongo un demonio en el fondo. Espera conquistar mi alma. Todo el mundo con la tuya. Ahí viene el coco. Todo el mundo con la tuya. Cuidado con el monstruo. Todo el mundo con la tuya. Ahí viene el coco Todo el mundo con la suya Cuidando del monstruo ¡Vamos! ¡Humera! ¡Humera! ¡El Puente! ¡Es real! José Reyes, José Reyes, La Casa ¡Ay, ay, ay! ¡El que la da! ¡Los Veras VIP presenta! ¡El Puente! ¡El Puente! ¡Los Veras VIP presenta! ¡El Puente! 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 Javi, Javi, ese menor, ese menor. La pachanga, la pachanga. 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 ¿Cómo la llaman? ¡Escuite! ¡Eche la cosa! ¡Eye, yeye! ¡No puedo! ¡Sí o no! ¡Trecule, trecule a la casa! ¡Trecule a la casa! ¡Trecule, trecule a la casa! ¡Odiándome, no van a subir! ¡Embidiándome, criticándome! ¡Odiándome, no, no, no! ¡Van a subir de la mañana! ¡Odiándote, no van a subir! ¡Ey! Aquí hay que estar la grasa, de verdad. Aquí hay que estar los cuartos y los peluches. ¡Oye, ahora! ¡Yol! Cámbialo, cámbialo, cámbialo Cámbialo, cámbialo Cámbialo, cámbialo Cámbialo, cámbialo Fac합ile En mi bola. Al otro día al amanecer, olvidé el olor de su piel, pero yo prefiero ser traicionero. Conocer a otra mujer, me acompañe en mi camino, que me lleve de la mano para cortarle todas mis venas. No importa que sea rubia, ninja, blanco, morena. Si no me llamas, que me llamas, que me engañan, porque me hablan. Si no me llamas, que me llamas, que me llamas. Ponle mambo, vamos al mambo. Sigualante. Álvaro. El que acabó tonto. Lo verá VIP presente en mi bola. El que la da. Oye. Conocer a otra mujer, me acompaña en mi camino, que me acompaña solo una noche, que es amor que me dio un derroche. Al otro día al amanecer, se me olvide esa vaina. Me prefiero ser traicionero. Conocer a otra mujer, que sea pura y no la guagua. Que no se vaya por donde la vieja, que no me quiera cortar una oreja. Quitame un pelo de la cabeza, un melón y una cerveza. Yo no voy a ganar a otra mujer. No se vaya por donde la vida no se vaya por donde la pasada. Lo verá VIP presente en mi casa. Lo verá VIP presente en mi casa. El fuerte. El que acabó con todo José Reyes en la casa El niño Querido, soy de siempre La mela En Miami que vamos a hacer coro En Miami Muchísimas gracias Oye esta vaina Tengo tanto tiempo en la avenida Siempre estoy matando con lo mío Y a ti te veo atrasado Y confundido con tu No quieres hacerlo Siempre sueldo Madrasa nueva Todo el mundo Lo que va a soltar el Omega Se frustran Y buscan Los colores Que yo hago Pero Lo que tengo Es superior No quiero No quiero No quiero No quiero El Real VIP Lobera presenta Abajo Dale el repertorio Llévate los autos ¡Vámonos! Voy a esta vaina Encuentro dando vueltas en mi habitación Me encuentro solo con mi televisión Me encuentro grandas a mi colchón Y va sufriendo mi corazón Yo busqué un refugio pero no encontré Porque mujer nunca te olvidé Pero qué verdad mi situación Está sufriendo mi corazón Porque tú no estás pa' mí Porque tú no estás pa' mí Porque tú no estás pa' mí Yo sé que tú no estás pa' mí Me encuentro dando vueltas en mi habitación Me encuentro solo con mi televisión Me encuentro grandas a mi colchón Y va sufriendo mi corazón Yo busqué un refugio pero no encontré Porque mujer nunca te olvidé Pero qué verdad mi situación Está sufriendo mi corazón Porque tú no estás pa' mí Porque tú no estás pa' mí Porque tú no estás pa' mí ¡No te puedes ver pues tú no estás pa' mí! Lo busqué un refugio pero no más ¡Suscríbete! 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 que darme pero la calle me llama no me esperen que vengo tarde la calle saquear mami yo quisiera quedarme pero la calle me llama no me esperen que vengo tarde la calle saquear la gente quiere que yo prenda la calle y la gente sabe que yo prendo la calle la gente quiere que yo prenda la calle que llegó a prender la gente está en navidades la gente quiere que yo prendo la calle la gente sabe que yo prendo la calle la gente quiere que yo prenda la calle mira como goza prende prende llegó el que la daba síguelo silos ni no lo verano que huele 15 cuando lo abajo oye yo estaba caminando el omega estaba representando y él lo verá el omega cantando y en vivo la toda la gente gozando y el omega en la tarde improvisando y las mujeres lo estaban bailando porque yo soy el dueño del mambo y ese es el omega que te sigue controlando porque tú sabes que te canto a la raza porque tú sabes que te suena a tu casa ese es el omega que te trae la melaza subete poniendo así que el otro paso va cuántas peluches era el tuyo vámonos para la 4-2 blau 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 curso y arco Impf Oye esta vaina, hey, está fría contigo la Bloomberg, Bloomberg tiene que entregarle al hombre, te saca el loto si la Bloomberg te entrega, no, antes la Bloomberg andaba sacatada dando cuarto en la calle, ese le robó el cuarto a la Bloomberg que está por ahí atrás, felo, José Rey de la Melaza, el mío, prendido, en Miami que vamos a hacer un coro bacano, ay Omega cállate, ay Omega cállate, mi gente hoy anoche acabó de salir el álbum nuevo, La leyenda nunca muere de Anual AA, ahí estamos de número 2 con un tema que se va mundial, se fue global ya, se llama Borracha y Loca, búscalo, muy duro, otro bobo, dice. Y yo le pedí por favor a Dios que nunca me aleje de usted. Y el cielo se estremeció cuando tu mano tomé y yo le pedí por favor a Dios que nunca me aleje de usted. Y eso que sin ron no hay a capela, cuando yo te vi la primera vez me aleje de usted. Mi corazoncito palpitó y se durmió, se enamoró cuando yo te vi la primera vez me corazoncito palpitó y se durmió, se enamoró. Cuando yo te vi la primera vez me aleje de usted. Se enamoró cuando yo te vi la primera vez me aleje de usted. Se enamoró cuando yo te vi la primera vez me aleje de usted. Cuidado si te cae. Cuidado si te cae. Javi, mirame a la gaviota, la gaviota, la gaviota averiada. Querido, querido, Javi Lil Álvaro en la casa Lil Álvaro en la casa, el novato Oye, ¿qué es lo que pasa? Y es que yo soy Y es que yo soy Y es que yo soy Puesto pa' ti Pero tú no piensas en mí Y es que yo soy Puesto pa' ti Y es que yo soy Puesto pa' ti Y es que yo soy Puesto pa' ti Pero tú no piensas en mí Este es música en vivo eh, aquí no hay truco, ni autotune, ni voces grabadas, esto es en vivo de la vida, que no hay samba, el real, llévatelo, el puente. Muchísimas gracias, vamos a hacer un par de clásicos, un par de clásicos, vamos a cerrar con ese, oye este, el real, el real, Homero, el puente, el puente, el puente, el high, el ru. Si quieres. S а vaso, un , carros convertibles y un muero. Si quieres. S анде胡 They want bar, tu se a veces la put leben a la cremajera, si quieres, yo te entorné a ti. Si quieres. Pero tu no quieres caer a la prisión, porque si te prometieron, tu no quieres, te veas y tu mamá, en una sala de hospital. Tú no quieres enfrentar la dirección, pero para ti vale un cañón, tú no quieres, yo sé que tú no quieres. Tú quieres que te trate mía y piscis, pero tú no quieres el bobo, tú no quieres la demagogia. Ahora es, papo no te claro que lo crees, cuando enseña mucha gente a ser perdés. Todas las mentiras y la traición, tu perna y el dinero, la ambición. Pequearon juntos, cada cual buscaba su rumbo, uno de ellos pudo conseguir el triunfo. Mientras que el otro la pasaba mal, viviéndose un pana a brillar. Oye, el manito le decía a los bacanos, porque tu pana no te busquen esta mano. Me respondía con humildad, me sento viejón a que yo no tenga nada en el janteo. Te tengo para con los feos, está buscando toda la vana en el meneón. Pero era fácil identificar, el carro bien lineado. Si calado, si perra que hablo y lineado. Si ando vuelto con todo lo que se ha buscado. No sabiendo que la traición está en su cuero, ya lo está chequeando. Y una mañana al recibir un tenero, mientras contaba haciendo enorme fuego. Que detonó varias veces en su cuerpo. Luego se fueron que lo dieron por muerto. Aquel amigo que siempre ignoró, al escucharlo disparó, corrió. Y lo encontró en el suelo más herido. No lo pensé para ayudar a su amigo. Como el volante lo llevó al hospital. Los doctores lo pudieron salvar. Esto no cuento monotuto real. Uno nunca sabe a qué p***o si quiere. Yo te sigo para gastar, pero no te gusta trabajar. Tú si quieres, lo que da la vanidad. Tú si quieres, que te trate mi IP. Que todo gira y torno a ti. Tú si quieres. Pero tú no quieres. Te andan asociando con lo que tú te estás buscando. Tú no quieres. Un caso federal, una maldita guerra personal. Tú no quieres. Encontrar y tocar el vacío, porque tu familia la ha perdido. Tú no quieres. Tú no quieres. Yo sé que tú no quieres. Vámonos. Leyenda viva. Busca de Noel de Bleana. Leyenda nunca muere. En dos, 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 dos. Y tengo un pianista de Arabia. De Arabia Saudí. De Dubai, de Dubai. En dos, 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 dos. En real. No entendiste? No entendiste? Oye. Oye. No entendiste? No entendiste? Oh, 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 oh. Juego la abraza. Lo verá, Javi, Javi, lo verá, Javi. Lo pegó, lo pegó, lo pegó. Lo pegó el baile, tío. Ya, 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 ya. ¡Gracias!